Conecta contigo Edu, es que no sé, es que son demasiados los modelos Ok, te voy a ayudar Osmariel, estamos en Miami Sí ¿Qué prefieres? ¿Lujo o aventura? Me encanta la aventura ¿Sí? Sí, me encanta ¿Y un poquito de lujo? Ah, también Bueno, maravilloso, porque aquí hay modelos que tienen un poquito de lujo y de aventura ¿Pero cuál? ¿Dónde estamos? Estamos en Saudeikia Homestead Saudeikia Miami Ven y visítenos Nos esperamos Dale al botón Donde tú estés, 24 horas en vivo, noticias, opinión, variedades y más EBTB.mlan, toda la programación en vivo para ti Lo más viral en las redes, entretenimiento, lo que ocurre en el mundo, minuto a minuto Dale al botón Y conéctate a EBTB.online Este programa es presentado por Montano Miranda Law Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía Be stress free, be happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car Entras caminando y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores en tu renta de carros en Florida Justy Language Aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión ECO Cards ECO Cards Más, mucho más que tarjetas digitales EBTV Esto, la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile, su tienda en el Doral La entrevista ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a la entrevista Bienvenidos a la entrevista A la cuenta de tres Van a tener ustedes el saludo efusivo del equipo El gran equipo profesional de su EBTV El canal de la libertad A la cuenta de uno De dos De un, dos, tres Venga Buena, buena Qué bien, qué bien Segundo día consecutivo con Francisco Inhouse A bordo Buenos días, buenas tardes, buenas noches A eso equivale la efusividad de nuestro gran equipo de EBTV El canal de la libertad El título va por cuenta hoy de nuestro gerente Supranacional de producción de este programa La entrevista, el licenciado Enler García Licenciado García, venga Se despellejan Se despellejan Ustedes saben que apenas habían pasado unas horas Desde que se conoció la sentencia a más de 21 años Al mayor general, Clíber Alcalá Cordones Apenas comenzaban a aceitar los cañones Unos de ellos disparaban Para tratar de convertir a aquel que fue un general Del vínculo con el narcoterrorismo Del régimen chavo madurista En una suerte de socio Decían, por ejemplo, las plataformas propagandistas De Alex Saab Pusieron bajo sentencia al socio de Juan Guaidó Como si hubiese sido Juan Guaidó, ¿no? El que proveyó de armas a las narcoguerrillas de la FARC Como si hubiera sido la oposición venezolana María Corina Machado, digan ustedes La que en dado caso protegió a los grandes cacaos No solamente de la FARC, sino del Ejército de Liberación Nacional Y dio entrada a asentamientos venezolanos A los comandantes primeros que luego se cayeron O se cosieron a plomo entre ellos Por las rutas del narcotráfico Como si hubiera sido la oposición Entre otras cosas, oíganme ustedes Lo que sucedió en esta fecha El que hayan presentado a Tarek el Aysami O por lo menos hayan mostrado unas fotografías de él Y otras personas Impactó tremendamente a tal punto Que se desataron también por despellejamiento entre ellos Para que no se sintiera ofendida La nave roja de la dictadura Porque todos, todos tienen algo que ver con Tarek el Aysami Muchos, no pocos Estuvieron política o comercialmente enredados Con Tarek el Aysami Y ya lo vamos a ver Entonces se desataron Las jaurías propagandísticas Y dijeron Ajá Y ahora que van a decir aquellos que Preguntaban y preguntaban Y donde está Tarek el Aysami Porque no preguntan ahora Cuando van a meter preso a Juan Guaidó Y cuando van a meter presa a María Corina Machado Y cuando tal y cuando cual Como queriendo equiparar las cargas Como diciendo Corrupto yo, corrupto tú Ladrón de 23 mil millones de dólares Cuando menos Y esa fue la cifra En la que atajaron Al doctor Germán Escarra Cuando a una periodista de venezolanas de televisión Le dio por preguntar exactamente Que comprendía la trama PDVSA-Cripto Lo atajaron Le hicieron meterse el rabo entre las piernas Y no hablar más Porque por allí No son pocos Los trabajos de investigación periodística Que apuntan la especie Por allí hace rato Que pasó la cuenta Ahora quieren Poner la cosa Como dicen los argentinos En tabula rasa Tabula rasa Yo te aviso Vamos a ver Una publicación Amigas y amigos De Zahir Mundaray Abogado Exfiscal del Ministerio Público Zahir Mundaray Opinó cosas como esta La vamos a ver en pantalla Lo más interesante De lo dicho hoy Por Tarek William Saab Es que ratifica como cierto Todo lo que dice Todo lo que dice La acusación de los Estados Unidos Contra Samar López Y Tarek El Aizami Recuerden que hoy presentaron las fotos De Samar López Tarek El Aizami Y Simón Serpa Para tratar de desviar la atención El fiscal le atribuyó A los ahora reos Un móvil político De desestabilización Y los exculpa Del móvil económico Esto es inmerosímil Casi ridículo Lo narrado hoy Se sabía desde hace más de un año No hay nada nuevo Ahora Todo apunta hacia Maduro Como jefe De esta trama Y yo he preparado Amigas y amigos Luego de haber leído esto De el ex fiscal Del ministerio público Que formó parte De investigaciones Hechas En un anterior Ministerio público A este ministerio público Dominado por Tarek William Saab Quien fue el narrador De la ópera En esta Jornada ¿No? Esta ópera llamada Segundo capítulo De la trama Pedevesa Cripto Conocía De asuntos Que ocurrían En Pedevesa Conocía Del nivel De involucramiento De Nicolás Maduro Y de otros más A razón De lo cual Le vas bajando Le vas bajando Un poquito Simon Le vas bajando Le vas Ni tan calvo Ni con dos pelucas Gracias 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 No me dejes sordo Tengo cinco preguntas Para Tarek Ya que él dijo ¿Y dónde se van a meter Los que preguntaban Y preguntaban? Nos puso en bandeja de plata Luego de su narración Al menos estas cinco Iniciales Nuevas Preguntas ¿Dónde estaban? Ya va Espérate Simon Primera pregunta Ahí les va ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Y dónde van a estar El Aizami, López y Serpa Ahora que lo fotografiaron Para echar un cuento De corrupción Que ya todos conocían Y que el régimen Tardó Trece meses En contar ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Y dónde van a estar? Segunda pregunta ¡Venga! ¿Dónde están Todas las muñecas De la mafia Las muñecas De la red De la Aizami Y también Las muñecas De la que usted dice Es la red De Rafael Ramírez Y aquí han pasado Muchos meses Y que se sepa Solo una Vistió La braga naranja Las otras Se quedaron En otro tipo De bragas ¿Dónde están? ¡Tercera! ¿Van a mostrar Como han hecho ustedes Con tramas De presuntos Ataques Magnicidas A los supuestos Cinco testigos Estrellas Que apenas Hace unas horas Le echaron A ustedes Un cuento Del que podrían Haberse Enterado En la fiscalía Chequeando Investigaciones Periodísticas ¿Ah? ¿Los van a presentar A las cinco estrellas? Cuarta pregunta ¿Podría adelantarnos Para cuando está prevista La difusión De un video En el que Su aparente Ex amigo Tarek El Aysami Implique A sus supuestos Agentes de contacto Financiero Y quizás Político En los Estados Unidos En ese eje Miami Washington Sin que se olvide Eso sí Mencionar Que con los dineros Robados Iba a financiarse La actividad Fascista Neofascista Y de expresiones Similares De la candidata María Corina Machado ¿Ah? Y quinta Podría decirnos Señor fiscal ¿Por qué no se salpica Más nunca Ni a mal pica Llamado Carlos Eric Ni a quien Todos susurran Como embarrado Desde hace Muchísimo tiempo Su eminencia El señor Asdrúbal Chávez ¿Ah? Es todo por los momentos Simon ¡Bum! Ese gón sonó Como a gón Con 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 Bombo ¿No? De Una Banda militar Y son Apenas cinco Que se le van Acabando a uno Ya que No puede uno Desaprovechar La tentación Servida por el fiscal Tare William Sabe En esta fecha Cuando insistentemente Se mostraba Que es un picao ¿Ah? Que está herido Que no se ha lamido Del todo las heridas Con eso De que la gente Se preguntaba Desde hace muchísimo tiempo ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Hay que aclararlo ¿No? Amilka Rock Esta cuenta La vamos a ver En pantalla Inmediatamente Vamos a ver Quien es Amilka Rock Hace otras preguntas No le digo yo Que todo el mundo Comienza A preguntarse cosas Acércala Acércala Porque no la veo Guitarrista Docente Padre de una hermosa niña La libertad de Venezuela Lo obtendremos Si vamos todos unidos Venezuela será libre Del comunismo y socialismo Se hace una pregunta Realmente son Varias preguntas A ver Vuelve Vuelve a Amilka Rock Por favor Vuelve a Amilka Rock Enler A la cuenta inicial De Amilka Rock Ya la va a Ahí la tienes Acompáñame también Este Simon Tengo una pregunta Mira si tiene razón O no tiene razón Uno de preguntarse Cosas así Elvis Amoroso No debería caer preso O ser destituido Acaso él No sabía Lo que estaba Recuerden que fue Contralor general Déjala Fue contralor general No Acaso él No sabía Lo que estaba haciendo Tareka Leysami Maduro no debería Ser destituido Acaso ¿Cómo se desaparecen 23 mil millones De dólares Sin nadie Darse cuenta Oye Esta está buenísima Esta ¿Creen que somos Tontos? Venga Y aquí dice Maduro gana Con los 23 mil millones De votos Por cierto Otras preguntas Que vienen En el momento Vienen ¿Podría pararse Frente a frente A los integrantes Del partido Comunista De Venezuela Y decirle Que aún hoy No tienen razón Después del cuento Echado Con mucha dificultad Defectuosísimamente Porque dejando ver las costuras De querer convertir el asunto De Tareka Leysami Samar López Y Simón Serpa No en un robo De los tantos que han cometido Los chavos maduristas No Sino en parte de una trama De desestabilización Buscando el derrocamiento Destrucción de la economía De por medio De su eminencia El rey Dios todopoderoso Nicolás Maduro ¿Ah? Oigan ¿Le podrían decir A los integrantes Del partido Comunista De Venezuela Que aún hoy No se justificaba Que pasaran Aunque fuese Por interpelación Nicolás Maduro Y Delsi Rodríguez Presidenta Y vicepresidenta Respectivamente Del gobierno dictatorial Es una barbaridad ¿Verdad? Una barbaridad La cuenta de BB Periodistas La ponemos ahí también Esto la rematan así Vamos a darle clic Solamente al de la izquierda ¿No? Hoy es un gran día Para recordar Estas declaraciones Del delincuente Como le llaman en ese Cuenta Atrapielo No, que yo sepa Él Dijo que Hitler Debía haber Este Hitler debía haber Acabado Lo que inició Lo que comenzó ¿Sí? Él dijo también Que Silvia Flores Era una bruja Y cosas por el estilo Y vamos a ver Qué es lo que quieren Que recordemos aquí Bajamos la música Y lo escuchamos Dale pues Tarek Es a mí Cuando era estudiante En la Universidad de Rosario Tarek Él es a mí Que es mi amigo de vida El amigo más Arrecho Que me ha producido La vida En todos los sentidos Porque Es inteligente Es escorpión Es guapo Es efectivo Es líder Es gerente Es toda verdad ¿Escorpión? ¿Cómo es eso? Es escorpión Claro Es escorpión Entonces No hay una vaina más perfecta Que el que chale Tarek El Aizami El amigo de vida El amigo de vida De Tarek El Aizami No tuvo nada que ver Apenas comienza Amigas y amigos La entrevista No se muevan de ahí Que ya venimos con más La entrevista Les he dicho Que EasyCard Es la respuesta Y aquí hay muchas más razones Que se suman A contar con las mejores Marcas del mercado Y estos modelos Económico Ejecutivos SUV Y camionetas La inicial El financiamiento Todo el trámite Lo vamos a ajustar A tus posibilidades Mira Angela Aquí aprobamos A todos nuestros clientes Aquí te lo he dicho Entras caminando Y sales manejando EasyCard Bienvenidos a Bienvenidos a Sony El lugar donde podrás Encontrar Las mejores empanadas De la ciudad Por tan solo Un dólar Veinticinco centavos Todos los días Disfruta De una gran variedad De nuestra comida latina Así como Las más suculentas Hamburguesas Para satisfacer El paladar De todos los miembros De la familia Visítanos en la ciudad De Doral Te esperamos En Sony Subs Doral ¡Suscríbete al canal! La entrevista Les he dicho Que EasyCard Es la respuesta Y aquí hay muchas Más razones Que se suman A contar Con las mejores Marcas del mercado Y estos modelos Económico Ejecutivos SUV Y camionetas Tenemos el mayor Control de calidad A la hora De adquirir Nuestros vehículos Adicional a eso Te damos Treinta días O mil millas De garantía Y eso es menos Más o igual Que los demás Concesionarios Pues te cuento Que hay miles Que no dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes Que contrato personalizado En EasyCard En EasyCard Entras caminando Y sales manejando EasyCard Sí señores Bueno Ustedes comprenderán Que el día de hoy Ha sido Entre otras cosas Fecha propicia Para desempolvar Los archivos periodísticos En distintas partes Infobae Plataforma digital Transnacional Que tiene Origen argentino Ha publicado Un trabajo especial Bajo el siguiente título Vamos a verlo En pantalla De inmediato Ahí está ¿Quiénes son Tarek Elayzami Samar López Y Simón Serpa Los chavistas Que fueron detenidos Por el régimen de Maduro Por traición a la patria? Ya ustedes Podrán entender Que así como A Cliver Alcalá Las brigadas Propagandísticas De la dictadura Ya no lo van a considerar Como un general Chavista Sino como un general De la oposición Seguro que estos tres Como quiera que Tarek William Saab Dijo que estaban En un plan Para desestabilizar Y destruir La economía Del país Para Entre otras cosas Que hubiera Un estallido social En el país También formaban Parte de la oposición Por eso dentro De las preguntas Estaba aquella De cuánto tiempo Tendremos que esperar Para que aparezca Tarek Elayzami Grabando él Un video Y diciendo Cómo su jefa Era Maracolino Machado Bien Porque eso no sería Algo novedoso Recuerden que cuando Oscar Figuera El secretario general Del auténtico Partido Comunista De Venezuela Dijo que había Que investigar Llamar a interpelación En la asamblea nacional A Nicolás Maduro Y a Delsi Rodríguez Le dijeron Que él Era un agente De la CIA Y que además Trabajaba para Maracolino Machado Así son Así son Bien Acompáñame Por favor Enler Esto va Por la vía De fototexto Tarek Elayzami De 49 años Y sancionado Por Estados Unidos Fue hombre Fue hombre de confianza De Nicolás Maduro De quien fue vicepresidente Entre los años 2017 y 2018 Y de su antecesor El difunto Mandatario Hugo Chávez Perío durante el cual Ocupó El Ministerio De Relaciones Interiores Y antes fue Viceministro De Relaciones Interiores También Tarek Elayzami Cuando era Ministro Pedro Carreño Eso quiere decir Que fue Ahí, ahí, ahí Curruña De Pedro Carreño ¿Eh? Bien En abril de 2020 Fue designado Ministro de Petróleo Y en marzo de 2023 Renunció al cargo Argumentando Que lo hacía En virtud De las investigaciones Que se habían iniciado Sobre graves Hechos de corrupción En PDVSA Y con el objetivo De apoyar Acompañar Y respaldar Totalmente Este proceso Desde entonces El paradero de Tarek Elayzami Era desconocido No olvidó A aparecer en público O no volvió A aparecer En público Más nunca Ni en redes sociales El fiscal Mostró una foto Del momento de su arresto Ahí la tienen En realidad Se mostraron Como tres o cuatro fotos De él El exar petrolero Aparece esposado En camiseta Y mono deportivo Esto Supuestamente No es Del lugar De donde Lo sacaron Sino al lugar A donde Lo llevaron Habían como Unas celdillas Ahí No Bien Vamos a ver Este Ah bueno Estados Unidos Ofrecía 10 millones De dólares Por su captura En 2014 Robert Morgenthau Fiscal del distrito De Nueva York Aseguró que La ISAMI Le facilitó La obtención De pasaportes Venezolanos Y la neutralización A miembros Naturalización A miembros De organizaciones Que Estados Unidos Considera terroristas Hamas y Hezbollah En 2015 En 2015 El ex gobernador Rafael Iseas Se habría convertido En testigo Protegido De la fiscalía En Estados Unidos Y habría declarado Que la ISAMI Recibía sobornos De narcotraficantes Para facilitar El envío De estupefacientes Desde Venezuela Para el mundo Entre otras cosas Yo recuerdo Que parte de lo que Dio por testimonio El más famoso De todos los narcotraficantes Que llevó su nombre Y su acción Incluso hasta Las oficinas De la presidencia En Miraflores Y me refiero A Walid Maclet Decía que Entre los que Recibían plata De él Estaba Feras El Aysami Hermano De Tarek El Aysami Vamos a ver El otro personaje Porque es mucho Lo que se comenta aquí De cada uno De ellos Simón Alejandro Serpa Vamos a ver Ahí está Fue presidente Del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela Una empresa estatal Creada El Fonden En 2005 Para robarle la autonomía Al Banco Central de Venezuela No estoy leyendo aquí Al informe de Infobae Pero recuerdo con toda claridad Para que crearon el Fonden Robarse la plata Que no viniera la plata Al Banco Central de Venezuela Que todavía gozaba De algo de autonomía Para el asunto monetario Y para el asunto cambiario No, 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 no Había que llevar La plata A donde El gobierno Y particularmente Hugo Chávez Y sus ministros Pudieran meter la mano Y hacer con la plata De todos los venezolanos Lo que le diera la gana En el papel Decían que el Fonden Era para financiar Proyectos de inversión De gran envergadura Pagar deuda pública externa Y atender Otras situaciones especiales Licenciado en estudios internacionales Estuvo a cargo De la vicepresidencia De finanzas de petróleos De Venezuela PDVSA Desde enero del 2017 Hasta que Nicolás Maduro Lo designó ministro de economía Y finanzas Venga Del régimen chavista En Venezuela En octubre del 2017 Y estuvo Hasta septiembre de 2020 En julio del 2017 El departamento del tesoro Le impuso sanciones Junto a otros funcionarios Y ex funcionarios venezolanos Por abusos De derechos humanos Corrupción Y acciones Para minar La democracia Vamos a buscar El otro personaje Y luego les voy recomendando Que lean En extenso El reportaje publicado En Infobae Ahí tienen a Samar López Ya lo vamos a ver Samar López en pantalla Ajá Está señalado Como el testaferro De Tareklaizami En febrero de 2017 Fue incluido En la lista De los sancionados Por el gobierno De los Estados Unidos Por proveer Asistencia material Apoyo financiero Bienes o servicios Para las actividades Internacionales Del tráfico De estupefacientes Y en representación Del vicepresidente De Venezuela Tareklaizami Y en octubre de 2020 Estados Unidos Publicó una recompensa De 5 millones De dólares Por su captura Ahí está la fotografía Que presentó En esta fecha Tarek William Saab Con una presencia Activa en internet A través de su página web Personal Y perfiles En redes sociales Porque tenía Una plataforma Informativa Personal O tiene No sé si la dejó En encargo a alguien ¿Ah? El economista Se presentaba Como un economista Dedicado a la filantropía Ayudar a la gente Sin embargo Existen diversas acusaciones Que lo vinculan Con negocios ilícitos Del régimen chavista Los cuales incluyen Desde la venta De atún Hasta operaciones Con la estatal Petróleos de Venezuela También se lo relacionó Con los vuelos Que unen Caracas Con Moscú Y con Estambul Turquía Y se reportó Que en su lujosa Flota de aviones Se habrían transportado Mercancías No declaradas Hay más Hay más detalles De los tres Que fueron presentados hoy Y hablaba Tarek William Saab Como esos bichos Ex amigos Cuando menos de él Nadie de ellos Podría decir No, no lo conozco No Este Hubo afecto Entre nosotros No lo podrían decir Presten atención Que durante Las últimas horas Ha sido No menor El rumor De que en este momento Se ha hecho Lo que se ha hecho Es decir Presentan Al presunto Desaparecido Tarek El Aysami Porque La situación Del régimen Es tan crítica Que pudiéramos Estar en vísperas De un intercambio Yo no lo creo Pero eso está En el ambiente Repito Yo no lo creo Pero con ellos Se perdió Toda capacidad De asombro Yo nunca me hubiera imaginado Que cuando aparecieran Tarek William Saab Los iba a tratar De incrustar También En una trama De la oposición Para destruirle La estabilidad A este país Tan maravillosamente Perdón por el cinismo Gobernado Por Nicolás Maduro Y sus Tenebrosos Alfiles Dame por favor La publicación De reporte Ya Si eres tan amable La publicación De reporte Ya A full pantalla Que me voy a acercar A leerla Que tiene que ver Justamente Con el asunto De la recompensa Y la solicitud Este De los Estados Unidos Quien lo está buscando Entre los más buscados Mira Se le recuerda Al público Que Tarek El Eysami Es uno de los más buscados Por Estados Unidos Y se preguntan A quien está A cuenta Negociaciones en puerta El servicio De inmigración Y control de aduanas De Estados Unidos Trae como fuente Esta publicación Entre los más buscados Por qué razón Por narcotráfico internacional Y ahí están Todos los datos De sus rasgos físicos Y en resumen Dicen En febrero de 2017 La oficina de control De activos extranjeros Del departamento Del tesoro Designó a Tarek Zaidan El Eysami Un ciudadano venezolano Como un narcotraficante Especialmente designado De conformidad Con la ley Para la designación De cabecillas Cabecillas Del narcotráfico En el extranjero Por jugar un papel Significativo En el narcotráfico Internacional El Eysami Fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela En enero de 2017 Él sirvió previamente Como gobernador Del estado de Aragua En Venezuela Como también Como ministro De interior Justicia Y paz De Venezuela Ah y las megabandas Cuanto deben En su creación Quien las parió Él facilitó Cargamentos de narcóticos Desde Venezuela Incluyendo control De aviones Que salieron De una base aérea Venezolana Y rutas de drogas Mediante los puertos En Venezuela En sus antiguas posiciones Él supervisó O fue dueño parcial De cargamentos De narcóticos De más de mil kilogramos Desde Venezuela En múltiples ocasiones Incluyendo aquellos Con México Y los Estados Unidos Como destinos finales Advertencia No intente capturar A ningún sujeto Si tiene información Sobre el paradero De estos fugitivos Contacte inmediatamente A su oficina local Del servicio de inmigración Y tal y tal y tal Era el servicio de inmigración El que tenía publicado Estas son las alertas En cualquier punto fronterizo Por donde pudiera presentarse Ese nombre Tarekeneysan Pero oigan Alguien podría negar Que era uno de los consentidos A número uno Del régimen Tanto de Chávez Como de Maduro Porque ahora Maduro Podría decir No, no, no Ese era de los Más o menos De las mismas traiciones De aquellos Del pollo Carvajal De las mismas traiciones De aquellos De Clíber Alcalá Y resulta que no Que es de los mismos Negociados De aquel que convirtieron En un héroe Alex Saab Que se los entregó A Estados Unidos De la historia De Alex Saab Y su éxito Haciendo negocios Torcidos con el régimen Siempre salta la vista El que por causas Esa era la justificación Porque la gente Del Medio Oriente La gente de Palestina No es una gente mala Corrupta Ni violenta Ni criminal Ni narcotraficante Ni cosas por el estilo Hay grupos terroristas allí Ah no Se vieron Se miraron a los ojos Alex Saab Tarekela y Sami Y dijeron Hay una causa Que nos une Y por allí Empezaron a hacer negocios Y miren Al uno Lo vemos hoy Exposado Y al otro Lo vemos convertido En héroe No obstante Haber sido extraditado A los Estados Unidos Por más de 350 millones De dólares Que habían tenido Origen en la corrupción Con los dineros De los venezolanos Lavados En el circuito En el circuito Del dólar En distintas partes Del mundo Particularmente En los Estados Unidos Castocando Nos trae algo Que él llama Inolvidables Declaraciones Aquí lo vamos a ver De inmediato Venga Castocando Inolvidables Declaraciones Aquí está Acércalo para leer Gracias Hugo Chávez De su protegido Tarek El Aysami Chávez decía estar seguro De la honestidad Transparencia Y el carácter revolucionario Del jerarca Hoy caído en desgracia Porque ya en los tiempos De Hugo Chávez Óigame 2010-2011 Cuando se hablaba De Walid Maclet Cuando se hablaba De los nexos Entre narcotráfico Y gobierno Pues ya Ya Brillaba demasiado En el radar El nombre Tarek El Aysami Adelante Estoy absolutamente seguro De la honestidad La transparencia Y el carácter Revolucionario Verdadero Del ministro Tarek El Aysami Como de mis ministros Pero en este caso Hablo de Tarek El Aysami Porque el bandido Aquel que está preso En Colombia Está disparando Y diciendo Que él le pagó No sé cuánto Un hermano Para esto Para aquello Stop 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 Se refiere A Walid Maclet Que era amigo De ellos Óigame Walid Maclet Amigo de Acosta Carles Al hombre Al que ellos Le dieron Prácticamente La administración Absoluta Del puerto seco Del aeropuerto De Valencia El hombre Que quitó Los controles Cuando administró A su antojo El puerto De Puerto Cabello El hombre Que tuvo La concesión Exclusiva Para la comercialización Y transportación De Uria Que es un precursor De la droga El hombre Que mandó Una carta De agradecimiento A la oficina De Hugo Chávez Walid Maclet Como lo tenían preso Y estaban ellos En la puja Si lo traían Para Venezuela O si se quedaba Allá y tal Y tal Porque lo estaba Pidiendo Estados Unidos Aquel Está mencionando Que un hermano Feraz el Aysami Como les decía Dale pues Hablando a generales De la Fuerza Armada Así que Cumpliendo Con mi deber Como buen compañero Como compañero Compañero Y como líder Salgo en defensa De mi ministro Mi compañero Y mi amigo Tarek el Aysami Pero cualquiera Podría decir Que lo que ocurrió Fue un abandono O una traición De Nicolás Maduro ¿Verdad? No Pero si hasta Tan prontito Como ayer Lo que pasa Es que Saben ustedes Por investigaciones Periodísticas Se infiere Que fue Un descubrimiento De tal magnitud Que incluso Casi se convirtió En un chantaje Para Nicolás Maduro O lo sacas Del juego O decimos Que tú estás En el juego Vamos a ver Esta De Verdades de Eliazar Las verdades de Eliazar Que nos trae Otro momento Ya no con Chávez Sino con el otro felón Con Nicolás Maduro El peor de todos Quien hace dos años Decía que Tarek el Aysami Era una persona honesta Y que era perseguido Por Estados Unidos Y ahora resulta Que estaba aliado Con el imperio Imagínense ustedes Ahora resulta Que estaba aliado Con el imperio En secreto Déjame terminar De leer por favor Para dañar La economía Que belleza De cuentos Se trajeron Entre manos ¿No? Dale play Siria Se la pasa El gobierno De Estados Unidos Atacando a Tarek el Aysami Porque es hijo De un matrimonio Árabe Padre árabe Madre árabe De una familia Que está Una parte En Siria Y otra en el Líbano Una familia Trabajadora De gente honesta De gente patriota De gente humanista Él ha sido Líder estudiantil Presidente De la Federación De Centros Estudiantes De la ULA La Universidad En los Andes Ha sido diputado Ministro del Comandante Chávez Hijo del Comandante Chávez Y todos los días El Departamento de Estado Y los traidores Que se han ido para allá A ponerse al servicio Del Imperio Gringo Lo atacan Porque es un hombre Valiente Que no tiene precio Es un verdadero patriota Revolucionario Y un socialista Lo quieren vincular A Hezbollah Oiga Que Tarek William Saab Dijo Aquellos que estaban Preguntando Dónde estaba Aquellos que Son los De la duda De siempre Sobre si se iba A impartir justicia O no Tendrán que meterse La lengua Por allá Por donde Les conté Métanse la lengua Ustedes Ahí tienen Porque faltan Muchísimas preguntas Por responder Vamos a hacer una pausa Que me estoy quedando Corto de tiempo Me estoy pasando Comiendo los tiempos Como no tienen ustedes Idea Y tenemos muchísimo más Que contar De este caso Y de muchos casos más Que están impactando A los venezolanos Y al mundo entero Que mira esto No me digas Ahora resulta Que Tarek William Saab Estaba en el complot Internacional Para derrocar Al señor Maduro Ya venimos La entrevista Estás buscando Una forma innovadora De impulsar Tu marca personal O negocio Te presento ECOCards La solución definitiva Para llevar tu presencia En línea Al siguiente nivel ¿Quieres vender productos? Es fácil Con ECOCards Con ECOCards Puedes también Tomar decisiones Informadas Sobre tus clientes Porque proporciona analíticas No esperes más Crea tu ECOCards Y comprueba por ti mismo Todos sus beneficios ECOCards Más que tarjetas digitales Este 27 de abril EBTV Se va a Orlando Y junto a Somos Venezuela Fest Se une a un gran espectáculo Con grandes artistas Para celebrar nuestro tricolor Amigos invisibles Diveana Viveana Villos Roimer Prado Luífer Cachazo Alfredo Parra Y Fabiana Ochoa Porque lo nuestro es lo mejor Y EBTV Es el canal de los venezolanos en el mundo Ahora en Señal Abierta en Orlando Te invita a hacer clic aquí Y juntos recordemos los viejos tiempos En el primer festival de la cultura venezolana En Orlando Solo por EBTV Ahora en Señal Abierta en Orlando ¿Tienes una idea? ¿Tienes un proyecto? En Great Ideas Group Te ofrecemos las mejores herramientas para realizarlos Estudios de grabación audio y video Podcast Programas de televisión Videos musicales Foros Conferencias Press Kit Integraciones comerciales Spot publicitarios Live streaming Y todo lo relacionado con tu proyecto audiovisual Con Great Ideas Group Puedes hacer lo posible Pon en marcha tus ideas Y cumple tus sueños Contáctanos Great Ideas Group 305 Arroba gmail.com La entrevista Bueno, nuestra primera invitada esta noche ¿No veníamos con Criptomanía? Tranquilos, en un ratito hacemos nuestro mensaje de Criptomanía Nuestra primera invitada esta noche es Elisa Trota Abogada defensora de los derechos humanos Sí, ella fue embajadora en Argentina del gobierno interino Y es miembro fundador del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia Elisa, gracias por estar con nosotros en la entrevista Bienvenida Gracias, buenas noches Miguel Ángel Bueno, mira, antes de pasar a hablar sobre la repercusión real Que podría tener esa decisión conocida la semana pasada De activar la jurisdicción universal Para investigar y eventualmente enjuiciar por crímenes contra los derechos humanos Al régimen de Nicolás Maduro Quisiera tu opinión sobre esta pirueta En la que intenta meter a la historia real La dictadura con esto de que Tarek el Aizami, Samar López Y también este señor Simón Serpa En vez de ser unos corruptos corruptotes Que apostaron a la ruina Con la expoliación de más de 23 mil millones de dólares A los venezolanos Formaban parte más bien de un plan desestabilizador Para el derrocamiento, destrucción de la economía de por medio Del valioso gobierno del comandante en jefe Nicolás Maduro Sí, bueno Miguel Ángel Recordemos que este señor El Alzheimer tenía un año desaparecido Un año que no teníamos noticias de él Y me parece que no es casualidad que tanto él como Serpa Como Samar López aparezcan Justamente, esto ocurra justamente antes de las elecciones Pareciera que es como un claro mensaje a la nomenclatura Y lo más interesante es que evidentemente necesitan dar ese mensaje En tiranía, en dictaduras, creo que la única seguridad que se tiene Es que todos tenemos un número A diferencia de la democracia en donde evidentemente se cumplen los acuerdos Pero no es lo que pasa en Venezuela Pero cómo sonaría Elisa ese mensaje a la nomenclatura ¿Qué mensaje exactamente crees tú podría haberse configurado con la presentación Justo en lo más caliente del proceso electoral? El proceso está en lo más caliente porque se está desmoronando completamente Se quedó solo el dictador Maduro, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje? Creo que nadie se puede salir del carril Ese es el mensaje Nadie se puede, por más poder que tenga alguien En cualquier momento puede caer si se salen del carril ¿Tú crees en la versión que he leído durante las últimas horas Que estaría dispuesto Nicolás Maduro No sé a cambio de qué Está el tema de las sanciones Está el tema de más investigaciones ¿Estaría dispuesto a entregar a Estados Unidos a Tarek el Aysami? Yo dije hace rato, yo no la veo Pero hay que ver la fuerza que ha tenido ese rumor el día de hoy Hay que ver, Miguel Ángel Sí, es cierto que es un rumor que ha estado corriendo mucho Yo creo que es una posibilidad Parte de todo el show y del cinismo con el que se está montando Esto de que quieren ver como que realmente se aplica la ley Y que Maduro lo defiende Pero yo creo que hay algo que es seguro Más allá de que esto es una posibilidad o no Es que Maduro necesita negociar Y por eso esto podría abrir una ventana Pero necesita negociar Cualquiera podría decir Necesita negociar es con el adversario real En este caso con Maracolina Machado O quien represente de verdad a Maracolina Machado En este caso se abriría la posibilidad de una negociación con los Estados Unidos ¿Para qué? Bueno, se necesitan negociar muchas cosas Como sabemos estamos a puertas de que se cierre la posibilidad de sustitución en el proceso electoral Que se venzan los lapsos para reactivar o no las sanciones Hay muchísima presión externa e interna Evidentemente dentro del chavo madurismo También hay distintos factores que necesitan negociar Y bueno, por supuesto que como tú dices Necesitan negociar con Maracolina y con la comunidad internacional Entonces esto podría ser una ficha clave Bien Vamos a hablar Por favor del tema De la jurisdicción universal Para investigar y eventualmente enjuiciar Porque recuerda que ya en una oportunidad Prácticamente rabo entre las piernas Hubo de devolverse de un viaje que había anunciado el propio Nicolás Maduro Pero también ocurrió con Diosdado Cabello Con otras personas Porque allá Al menos la oficina de la DEA Que está activada desde hace muchísimo tiempo Por la investigación en los Estados Unidos Habría estado siempre dispuesta a ponerle los ganchos Ahora, ¿cómo se agrava este panorama? ¿Y qué tanta repercusión tiene hacia otros países Lo decidido por la justicia argentina? Sí, inicialmente Miguel Ángel Aquí lo importante destacar Como bien lo dijiste En los mismos momentos que fue lo de la DEA Esta primera demanda Esta primera denuncia que se hizo Ante la justicia federal argentina Se hizo justamente en enero del año 2023 Ante el inminente viaje Nicolás Maduro y otros dictadores de la región argentina Por la cumbre de la CELAC Ahí se fusionaron varias actividades Por así decirlo Esta demanda Las manifestaciones públicas El activismo no solo presencial en las calles Sino en las redes sociales Y por supuesto también esta denuncia ante la DEA Todo combinado, todo esto Logró que a último momento Maduro desistiera de su intención De pisar el suelo argentino Y además hay que decirlo De que el gobierno argentino En ese momento Quisiese ensuciar el suelo argentino Con la presencia de Maduro Actualmente Esa fue una primera denuncia Que hizo el Foro Argentino Por la Defensa de la Democracia Posteriormente Se sumó otra denuncia Ante la misma justicia federal argentina De la Fundación Cluny Que como sabemos Es una fundación que trabaja también Por los derechos humanos A nivel internacional Y esta última decisión De la justicia argentina Tiene que ver con que Abre formalmente la investigación Es decir Toma la denuncia Y decide investigar a Maduro En Argentina Por crímenes de lesa humanidad Porque en Argentina Funciona el principio De la jurisdicción universal Sin límites ¿Qué quiere decir esto? Que en Argentina Se pueden juzgar a personas Que hayan cometido crímenes De lesa humanidad Así sea Fuera del territorio argentino Y así sea Contra personas Que no sean ciudadanos Argentinos Pero fíjate Es uno de los pocos países O tal vez El único país En donde esto sucede Algo por supuesto Que marca Un hito Bueno No solo en la región A nivel global Y es muy importante Y creo que es un paso más Para acercarnos A bueno A este deseo de justicia Que tenemos todos los venezolanos Y principalmente las víctimas Fíjate Elisa Que en el marco Del expediente Venezuela 1 Que comporta la investigación En curso En la Corte Penal Internacional Están delimitados Los tipos de delitos Y los periodos Que se investigan ¿No? En el caso De la decisión Recientemente adoptada En Argentina ¿Cuáles son los casos Que comenzarán A investigarse De inmediato? Hay muchos casos Miguel Ángel Son expedientes Por lo delicado Que no son Públicos Por supuesto Pero entre otras cosas Se denuncia La tortura La desaparición Forzada La ejecución Extrajudicial La detención Arbitraria El asesinato Y esta denuncia Además fue complementada Recientemente Específicamente Con el caso De Rocío San Miguel Que Bueno Es uno de los casos Tristemente Más célebres En la actualidad Bien Elisa Trota Está con nosotros Voy a hacer una pausa Elisa Yatañe A la residencia Del embajador Argentino En Caracas El hecho De que todavía No se logre Destrabar Esta situación De salvoconducto Y protección Más cabal A quienes Están perseguidos Por los esbirros De Nicolás Maduro Y están protegidos Allí Ya venimos Elisa Trota Nuestra invitada No se muevan De allí La entrevista Desde aquí O desde allá Cuentas con Zoom Y el servicio Western Union La opción ideal Para enviar dinero Desde Estados Unidos A Venezuela De manera fácil Rápida y segura Regístrate en nuestro portal Para agilizar el proceso Y en minutos Tu dinero estará disponible En Venezuela Zoom Agente autorizado Western Union Haz que tu dinero Llegue bien Los hispanos Somos un aporte Importante Al desarrollo De este país Porque brindamos Nuestro trabajo Y nuestros conocimientos Hemos venido a triunfar Y lograr una vida Prósfera y exitosa Pero si no hablamos Inglés bien Estamos limitando Nuestras capacidades Y no podemos beneficiarnos De las ventajas De este gran país No se conforme Con su inglés Pensando que Hablar inglés bien No es necesario Justy Language Ha resuelto el inglés De más de 140 mil hispanos Que hoy Ya son bilingües No se quede atrás Usted también puede aprender Y mejorar su inglés En nuestra escuela O por el internet No importa su edad Ni su tiempo Todo el mundo puede En Justy Language Usted puede aprender inglés Como otros tantos Que ya hoy Son ciudadanos de primera clase Llame ahora A Justy Language Es fácil Es rápido Es económico Deje su frustración atrás Llame ahora Y cambie su vida Justy Language 305-553-5222 553-5222 Tropic Caliente Max 20-24 La noche del viernes 26 de abril En el Semino Hard Rock Jotado en Casino En Hollywood, Florida Presents El Gran Combo Oscar de León Llorarás Soy yo Rosario Héctor Acosta El Torrito Cuatro superestrellas Ganadoras Del Grammy Latino Tropic Caliente Max 20-24 La noche del viernes 26 de abril En el Semino Hard Rock Jotado en Casino Para boletos El jefe Atiquemaster.com La entrevista ¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium De Criptomanía Y crea tu plan de inversión Con la mentoría Y el asesoramiento Personalizado De los traders Profesionales De Criptomanía El momento es ahora No esperes más Para empezar a ganar Criptomanía Tu club especializado En educación E inversión Muy bien Antes de seguir hablando Con nuestra invitada Elisa Trota Ex embajadora Del gobierno interino En Argentina Y miembro Fundador del foro argentino Por la defensa De la democracia Activista Defensora de derechos humanos Y abogada Quiero presentarles esto Que desde la víspera Impactaba muchísimo A toda Latinoamérica Tema Sobre el cual Voy a hablar también Con Elisa El canciller Evangelio En la reunión Ayer Con el de Colombia Y ayer por cierto El canciller temporal O sustituto O interino Colombiano Porque saben que Leiva Está implicado En problemas E investigaciones Y por eso Está suspendido Álvaro Leiva Decía Gil Ayer Que era una ficción Lo del tren de Aragua Vamos a recordar Lo de Caragota Digital Por favor Adelante Ahí está El tren de Aragua Es una ficción Creada por la mediática internacional Para tratar de crear Una etiqueta inexistente Venga pues Déjalo escuchar Dale Que el tren de Aragua Es una ficción Creada Por la mediática Internacional Para tratar de crear Una etiqueta Inexistente Como lo hicieron En su momento Con el Castor de los Soles Recordemos Donde se Venció el discurso El Castor de los Soles Se demostró Que este mundo De momento no existe Que jamás ha existido Ahora Inventan una De Llamada Que existió En Venezuela Localizada Y que luego Se ha tratado De tener como marca Y hemos visto Por ejemplo Como Ridículamente Aparecen videos Incluso De gente que dice Tú eres venezolano No lo puedes ver Dice Somos del Frente Arandia Dice Suficiente Suficiente Ahí lo veían En plena faena De intento De ridiculización De algo que tiene Azotado a toda América Latina Que tuvo su origen En Venezuela En lo cual Tiene mucho que ver Dicho sea de paso No solo El alto gobierno En general Dictatorial En Venezuela Sino particularmente Oiganme Tareguel Aysami Miren que coincidencia Hubo una confusión Sobre si el canciller Colombiano Le había dado la razón A Iván Gil No Hoy A Noticias Caracol Le dijo Que ciertamente Está El Estado Colombiano Combatiendo Al tren de Aragua Y a todas las organizaciones Delictivas Y lo hace Con mucho afán Pero la respuesta Más contundente Vino de Chile Dámela por favor En pantalla De EBTV Adelante EBTV online Ahí está Chile Ministra La ministra interior Es esta También el canciller Se quejó Calificó de insulto Que Venezuela niegue El tren de Aragua También lo había hecho Un parlamentario En Colombia Que era una afrenta Para las víctimas De esta organización Delictiva Que obviamente Está regada En distintas partes Del mundo Vamos a ver El sonido Aquí de la ministra Ahí está En esta Información ¿Cuál fue La declaración? Breve por favor Adelante Bueno Es bien impresionante Venezuela se dice Asimismo Un país bolivariano Y la verdad Es que Chile Perú Ecuador Colombia Pueblos Latinoamericanos Han sufrido Fuertemente El flagelo De esta banda Criminal Personas han perdido Sus familiares Han perdido La tranquilidad De sus barrios Han perdido Sus negocios Por eso Entonces es un insulto No al gobierno de Chile Al pueblo de Chile Y no solo de Chile A los pueblos De Latinoamérica Que se les diga Algo así Inaceptable Absolutamente Insulto Inaceptable Sigo hablando Con Elisa Trota Nuestra invitada Miembro fundador Del foro argentino Por la defensa De la democracia Yo supe Cuando Se dio el caso De la muerte Del teniente Ronald Ojeda Recuerdas Elisa Que incluso La ministra De seguridad Del gobierno De Javier Milley Patricia Bullrich Entró en comunicación Con las autoridades De seguridad De Chile Porque Ya el tema De la participación De efectivos Del tren de Aragua Como subcontratados Para el crimen Estaba causando Demasiado Escándalo Y demasiado Demasiada Preocupación ¿Qué opinión Te merecen Estas Declaraciones Que no solamente Convierten en ficción Al tren de Aragua Sino en algo Que también Fue una tremenda mentira El cartel de los soles Dime tú Sí, bueno Evidentemente Todo lo que tiene Que ver con El crimen Transnacional Es algo Que debe Preocupar A la región Una investigación En Colombia Además Corroboró Que el chavismo Persigue Hasta Hasta la gente Que está Fuera de Venezuela Y esto es algo Que va más allá Del tren de Aragua Tiene que ver Con todo El sistema Del chavismo Por lo cual Evidentemente Tienen que estar En comunicación Los distintos Ministerios De seguridad Y estar alertas Porque Bueno De alguna manera Las dictaduras Tenemos muchísimos Ejemplos Lamentablemente Actúan De esta manera Desde Podemos ver A lo que fue El dictador De Chile Pinochet Videla En Argentina Pero también Veamos Lo que está Haciendo Hoy Putin Lo que está Haciendo Venezuela Entonces Si es algo En lo que Necesitan Estar en Constante Comunicación Y colaboración Porque evidentemente Constituye Un peligro Para los Venezolanos Y para cualquier País Y por eso Siempre decimos Esto Miguel Ángel Lo que sucede En Venezuela A nosotros Le tiene que importar A los Venezolanos Le tiene que importar Al mundo entero No solo por la solidaridad Sino por las consecuencias Directas Que tiene también En otros países Sabes Elisa En estos días Viendo las programaciones Que chequeo mucho De Todo Noticias De La Nación Más Mis canales preferidos Yo no sé Cuáles serán Los tuyos Pero creo que hay ahí Analistas de Postín Pendientes siempre De la situación De Venezuela Y su irradiación Hacia el resto Del continente Ante este gran Problema Del narcotráfico Desbordado Y la parada Que se tiraron En Rosario Oye Estaban diciendo Que no puede Contemplarse Esta lucha Sin que se Evalúe La influencia Y la ayuda De agentes Internacionales Incluyendo Lo que podía Venir Desde México Haciendo una parada Para reimpulsarse Desde Venezuela Hasta atacar Directamente La tranquilidad La paz Y la estabilidad De los argentinos Realmente Hay investigaciones A ese tenor Elisa Si bueno Estos medios Que mencionas Son de verdad Medios muy serios Es temas recurrentes Son grandes aliados De la causa Venezolana Y yo creo Que eso es Una posibilidad Que no se puede Descartar Que las autoridades Investigan Y bueno En ese sentido Confiamos plenamente En el Ministerio De Seguridad De Argentina Ok Elisa ¿Qué conoces Ha ocurrido De último momento Entre los esfuerzos De la canciller Diana Montino Es que es ¿No? Este Resulta que se rasga Las vestiduras El régimen De Venezuela Cuando ha azotado A sedes diplomáticas Lo hizo antes Con la residencia Del embajador De Francia Cuando acogió También a gente Perseguida Y lo hizo recién Quitando el agua Quitando la luz También Y por la demora Negando hasta los momentos El salvoconducto Para este Asilar Formalmente A varios Del equipo De María Corita Machado Perseguidos Por los esbirros De la dictadura Sí, bueno Para comenzar Es importante Condenar Lo sucedido En Ecuador Jamás Se puede atacar Una embajada Menos de esta manera El derecho De asilo Es un derecho Estipulado En los distintos Convenios internacionales Y hay límites Que no se deben Cruzar En ningún momento En relación A los venezolanos Que están refugiados En la embajada De Argentina En este momento En Caracas Entendemos que Desde la cancillería Argentina Están haciendo Todo lo posible Para lograr El salvoconducto Y estas personas Puedan trasladarse A Argentina Pero bueno Claramente Es un proceso Que no es Simple No estamos Además Hablando De una mediación Con una democracia Sino todo lo contrario Pero sí Está muy clara La postura Argentina De hecho Hoy lo ratificó A través de un Tweet La canciller Diana Mondino Donde dijo Que Argentina Está claramente Comprometida Con el derecho Al asilo Con el derecho Al refugio Y que además Así están instruidas Todas sus embajadas Alrededor del mundo Si eso fue importante Lo que dijo La canciller Mondino Que todas las embajadas Todas las residencias Se consideran De puertas abiertas Para los perseguidos Por los regímenes Autoritarios Totalitarios Dictatoriales Mira Hasta donde Hasta donde cree Va a llevar la atención Alguien tan activo En sus ideas Por la libertad Como el presidente Javier Milei Con el caso venezolano Le preguntaban En estos días Creo que fue Andrés Oppenheimer En una entrevista Que le hizo En Casa Rosada Sobre la posibilidad De impulsar Desde la Argentina Un frente Que tuviese Mayor eficiencia En sus acciones Para contrarrestar Las acciones De una dictadura Complicada Con el narcotráfico Transnacional Tuve pasos En esa orientación Comprendiendo yo Las dificultades Económicas internas De Argentina Por las que están Pasando ahora Si El presidente Javier Milei Es un gran aliado Para Venezuela Por supuesto Además Entendemos que La presión internacional Sobre Venezuela Es importantísima Para lograr La recuperación De la democracia Y de la libertad Y confiamos En que él Y distintos Referentes No solo de la región Sino a nivel global Sigan trabajando En colaboración Con los venezolanos Que luchan Por la democracia Con la comunidad Internacional Constantemente Para que bueno Esto se logre Hemos visto Recientemente Como Hasta el mismo Lula Petro Pepe Mujica Bachelet Han condenado A lo que está sucediendo En Venezuela Entonces Creo que tenemos Que entender Que las dictaduras Deben quedarse Solas Para definitivamente Avanzar En esta recuperación De la democracia Ok Y discúlpame El abuso Aprovecho Para una Última Rama Informativa Mira El tema De la actualización Y registros Por primera vez Para el registro Electoral Con miras A las elecciones De este año Ha sido Verdaderamente Una burla De la dictadura En distintas Partes del mundo Pero particularmente Me ha Molestado Y ya lo digo A título Personal El modo Como se ha tratado A los venezolanos En Argentina Y su derecho Porque desde La cosa aquella Del acuerdo De Caracas Sustituyendo El acuerdo De Barbados Ya decía Jorge Rodríguez Que como vamos A mandar Para allá Material Si está gobernando Un psicótico Y se va a robar Las máquinas Y el material Electoral Y hemos sabido Que hay manifestaciones Realmente ardidas Para poder Participar En elecciones De nuestros hermanos Residentes En Argentina ¿Qué ha pasado Con eso últimamente? Si, bueno Miguel Ángel Sabemos que el régimen Va a hacer todo Lo que esté En sus posibilidades Para evitar Que la gente Se registre Que participe Que vote Por eso abrieron El registro Electoral En la embajada Aquí en Buenos Aires Ocho días después Por eso están Aplicando Una operación Morrocoy Para la inscripción De las personas Tardan por lo menos 15 minutos Por eso están haciendo Un horario reducido Para que las personas Puedan hacerlo Y además por eso De todo el lapso Estipulado Que se comieron Ya ocho días Quedan muy pocos días Más allá de eso Consideramos que Todos los que tengan Los requisitos Que además Muchos de los cuales También están violando La ley De procesos electorales No dejen De acercarse A la embajada Y de retransmitir La información Para que puedan Inscribirse Y tener la posibilidad De votar Este próximo 28 de julio ¿Y hay algún Centro de información Que agrupe Todo el interés De los venezolanos? Bueno yo soy Sé que tú has trabajado Muchísimo Al respecto ¿Algún lugar en particular Al cual pudieran Pues o llamar O dirigirse Electrónicamente O físicamente? Directamente A la embajada Que está ubicada En la avenida Luis María Campos Al 170 En la ciudad de Buenos Aires Y ahí está habiendo Compatriotas Que acompañan Todos los días Para asegurarse Que reciban A todas las personas Que se presentan Para inscribir Bueno Elisa Te agradezco mucho Que hayas compartido Con nosotros En la entrevista Te agarró La tos No sé por qué Un fuerte abrazo Espero tenerte muy pronto De vuelta al programa Buenas noches Gracias Buenas noches Gracias a ti Ella Elisa Trota Abogada Defensora de los derechos humanos Miembro fundador Del foro argentino Para la defensa De la democracia No se muevan de ahí Que ya venimos Con más de la entrevista Hay mucho más Mucho más La entrevista Bienvenidos a la entrevista